Una fuerte sacudida ha sufrido la sociedad sanpedrana, especialmente el gremio de transportistas. Han acribillado a tiros al dirigente del transporte por más de 38 años, Carlos Andoni. ¿Qué pide la familia de este crimen que se ha cometido en contra de su padre? La verdad que ya resucitarlo no se puede, pero por lo menos que se dé con el paradero de los que hicieron esto y los cabecillas. Porque la verdad es que ya no se puede vivir en este país en esta forma. Nosotros ya a tiempo le estamos diciendo a Carlos que tuviera cuidado. El dirigente del transporte en vida, Carlos Andoni, de 70 años, fue todo un personaje y vaticinó la situación imperante y las presiones que ejercía el crimen organizado para que pagaran 12 millones mensuales en extorsiones. Eso ni hablar, ya se ha dicho hasta la saciedad, la inseguridad ciudadana. Los políticos siguen con su jerga, politiqueando. Hay consternación, luito y dolor entre la familia de los transportistas con la muerte violenta de Carlos Andoni.